Actualmente existen más de 7 millones de aplicaciones en el mundo, solamente en Google Play existen más de 3 millones y medio de aplicaciones y en App Store existen más de 3 millones de aplicaciones. En un mercado tan sumamente competido, donde tenemos infinidad de competidores, debemos diferenciarnos de nuestra competencia. Actualmente, para que nos hagamos una idea, existen más de 150 países distintos donde podemos localizar nuestros productos y nuestras aplicaciones. Con el curso de experto universitario de la Universidad Isabel I podremos conocer todos los entresijos que tenemos que descubrir para poder posicionar bien nuestras aplicaciones móviles y lograr el mayor número de descargas en cada una de las plataformas disponibles en las tiendas de aplicaciones. Trataremos cosas como por ejemplo el ASO, el App Store Optimization o optimización de buscadores para aplicaciones. Investigaremos sobre las principales herramientas de localización de producto que nos permitirá poder posicionar en Google Play nuestra aplicación hasta en 78 idiomas y en Apple App Store en 32 idiomas distintos. Seremos capaces de medir y analizar algunos KPIs e indicadores para poder saber si nuestra estrategia de marketing de aplicaciones está siendo adecuada. Además, podremos conocer herramientas como Google Ads, Apple Search Ads o Facebook Ads que nos permitirán conseguir descargas con un precio muy barato. La forma de poder analizar el retorno de la inversión la podremos conocer a través de algunas herramientas como por ejemplo Apps Flyer o App Planning. El objetivo principal de este curso es poder dar una herramienta a todos aquellos que tengáis vuestra propia aplicación pero que no conseguís descargas y no conseguís usuarios retenidos y al mismo tiempo dotaros de una serie de capacidades y habilidades que permitan que podáis monetizar y transformar a vuestros usuarios en clientes. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!